¿Recordáis la noche vieja de 1999? Me refiero a antes de las campanadas, no después. Si os acordáis de lo que pasó después es que tenéis una vida muy aburrida. Bueno, o que vais al sitio donde no ponen garrafón. Ahora suena hasta gracioso, pero pocos minutos antes de la medianoche de aquel año, muchas personas en el mundo estaban asustadas por culpa del llamado Efecto 2000. Se suponía que debido a un error en el reloj interno de los ordenadores, al llegar la fecha fatídica del 1 de enero del 2000, los sistemas informáticos de todo el planeta comenzarían a fallar. Todos, ¿eh? No solo Windows. Todos. Los aviones caerían en pleno vuelo. Las centrales nucleares estallarían provocando una catástrofe global. Los sistemas de misiles atómicos se volverían locos y empezarían a dispararse sin ningún control. Todos moriríamos de la peor forma posible. Viendo un señor con capa y gritando, ¡Feliz año! Pero llegaron las 12, nos comimos la última uva, sonó la última campanada, y entonces... ¡No pasó nada! ¡Pero nada de nada! De eso, lo más catastrófico que ocurrió aquel año es que salió a la venta el primer disco de King Africa. El efecto 2000 y la cara de tontos que nos dejó me vienen a la mente cada vez que alguien en España anuncia la llegada del apocalipsis, lo que en nuestro país suele ocurrir más o menos una vez cada siete días. Ocurrió hace poco, más de tres semanas, con el fin del estado de alarma, que supuestamente traería el caos y la anarquía a nuestras calles. Ocurrió hace 15 días, con lo que algunos consideraron una invasión marroquí, que acabaría con nuestro país transformado en un estado islámico, y con las jamonerías convertidas en tiendas de pinchitos moronos. Y ocurre estos días ante el posible indulto a los presos del procés, que de nuevo, según un gran parte de la derecha y sus aliados mediáticos, destruirá España, acabará con la Constitución y arruinará para siempre el estado de derecho. En fin, está claro que España es el país más fuerte del mundo. Cada semana se anuncia su destrucción y ahí está, como siempre. Así que calmémonos y reservemos el tono apocalíptico para los temas realmente serios, como la llegada del anticristo, un virus informático o cosas peores. La amenaza de un nuevo disco de King Africa. Comienza el intermedio.